Buenos días a todos gente, bienvenidos. Me acabo de despertar de la siesta, me he levantado muy pronto el día de hoy y me he pasado todo el día en el garaje haciendo cositas por allí y no he terminado de hecho, no me ha dado tiempo a terminar pero me he tenido que dormir siesta porque estaba reventado. Bienvenidos a todos gente, el día de hoy vamos a probar Gran Turismo 7. Antes de comenzar con Gran Turismo 7, lo primero y antes de nada muchísimas gracias Twitch porque Twitch me ha mandado una clave de Gran Turismo 7. Yo había dicho que no me iba a comprar Gran Turismo 7 y sigo pensando exactamente lo mismo por dos motivos principalmente. El primero de ellos, no tengo la Play 5 y creo que donde más se aprovecha este nuevo Gran Turismo 7 es la Play 5. No tengo Play 5 ni intenciones de comprarme una porque están más o menos las Play 5 y el precio de la gasolina prácticamente al mismo precio, o sea es una locura el precio que tiene una Play 5 ahora mismo y solo por un juego no me la voy a comprar. Además teniendo otros proyectos ahora mismo, pues no tengo intenciones de comprarme la Play 5. Ese era uno de los motivos principales de no comprarme este nuevo Gran Turismo y otro de los motivos principalmente es que no tengo un volante compatible con la Play. Tengo esto, el simulador secundario que todavía no lo hemos probado por aquí por el canal. Este simulador tiene el Trustmaster TSPC que es un volante exclusivo de PC así que no me sirve para la Play. En mi simulador lógicamente no se puede conectar a la Play básicamente. Y nada, esos serán los dos motivos de no comprarme Gran Turismo porque no tengo la Play 5 y porque no tengo un volante para jugar a este juego. Pero oye, que si Twitch me regala Gran Turismo 7 yo he encantado de probarlo. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a jugar con mando. Lógicamente tengo la Play 4 y lo vamos a jugar en Play 4 y con mando. Sé que no son las mejores condiciones, pero son las condiciones en las que yo puedo jugarlo. No hay otra manera. No me voy a gastar un pastón solo por un juego básicamente. Bienvenidos a todos y lo dicho, este directo no es patrocinado ni muchísimo menos, pero este directo es posible gracias a Twitch. Estamos haciendo un directo en Twitch gracias a Twitch, lógicamente, porque Twitch es el que me ha mandado la clave del juego. Me ha sorprendido muchísimo. Cuando he visto el correo electrónico digo, esto será mentira o algo. Me enciendo la Play, canjear código y funciona. Y digo, joder, pues gracias Twitch. De verdad, que detalles así se agradecen, ¿no? Que gracias a ellos puedo traer este juego al canal. Lo subiré también al canal de YouTube. Así que, gracias Twitch, de verdad. Thank you very much. Thank you very much. Ya puedes jugar a Gran Turismo 7. Ah, vale, pensaba que estaba jugando al Minecraft. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Tu primer viaje fuera? Sí, Andy. ¿Quién eres? Ah, vale. Me llamo Andy. Encantado, Andy. Soy Saxo Gaming. No sé si me conocerás. Tengo un canal de YouTube. Te puedes suscribir si quieres, tío. También hago directos en Twitch prácticamente todos los días. No siempre, a veces fallo. Y nada, si tienes Prime, recuerda, Andy, que te puedes suscribir completamente gratis, tío. O sea, con Prime te puedes suscribir completamente gratis a mi canal. Así que, encantado. Ah, eres el dueño del concesionario. Entonces, tú no tienes que suscribirte con Prime. Tú te puedes suscribir con nivel 3, de las de pago. Que esas aportan mucho más, Andy. Prime, si eres el dueño del concesionario, no. Esto tienes disponible. A ver qué tienes. Hola, Sara, de nuevo. ¿Qué tal? Te echaba de menos. ¿Tienes algún consejo para Saxo Gaming ahora elegir su primer coche? Sin problema. ¿Qué me vas a aconsejar, Andy? No solo hay que tener en cuenta el aspecto y el precio también los PR. Los PR son... Los PR... ¿Qué son los PR? Puntos de rendimiento. Y son un indicador de lo rápido que puede ir un vehículo. ¿Vale? Teniendo en cuenta la potencia, la aerodinámica, el manejo, etc. En pocas palabras, a más PR, más velocidad y potencia. Muy bien. Acabas de llegar, así que empecemos con un coche compacto japonés. De los que tengo ahora mismo, te recomiendo estos tres. Honda Fit, Toyota Aqua o el Mazda de Mio. Andy, no puedo este. Andy. Andy. El Nissan Noel, que está encima del Nissan, el rojo. Andy. Yo quiero ese. Andy. Andy. Yo quiero ese. Sara, dile algo. Estás jodido. Estás jodido. Petty Breeze, 14. Aqua S11. 2011. Demio XD. Touring. A ver, por PR, el mejor es el Aqua. Tiene 31.000 kilómetros. Eso no sé si afectará o no. Que nos pillamos, gente. Eh, 104 caballos. Turbo. Mira, me lo compro. Eh, saldo actual. Tengo 20.000. No me llega para nada más, lógicamente. Ahora al principio. Vale. Me sirve. Gráficamente se ve bastante bien, eh, gente. Salen aquí en los menús sales este marquito ahí negro, pero no sé si es cosa de la configuración que le he hecho o por qué, pero gráficamente se ve bastante bien, eh. Hay que decirlo. Y estamos en Play 4. Centro de licencias disponible. Ok, let's go. Este es el centro de licencias. Aquí aprenderás las técnicas de... Vale, típico los carnes del Gran Turismo, ¿no? Creo. Eh... Vale. Va, típico. Típico. Joder. Típico del Gran Turismo. Esto molaba. Esto molaba. Vamos a hacernos este carne. Vamos a hacernos el carne B entero. Arranque y detención. Típico, tío. Joder, esto molaba en los Gran Turismo. Esto molaba. Debes acelerar desde la línea y detenerte dentro de la zona. Eh... Aquí, gente, vamos a conseguir oro, eh. O sea, vamos a intentar conseguir oro en todas. Joder. 20.5 el oro. Frenamos. Ah, que no lo he metido del todo. Vale. Eh... Como aparecía en otro color el cartelito. El de 200 creo que era. Digo, pues a ver. Seguro que se frena aquí, pero no. Se puede apurar más. Incluso hay freno mano. Podemos tirar de freno mano. Vamos, vamos, vamos. Frena en los conos. A ver. Creo que en esta hay margen de sobra, eh. Frena en los conos. No, coño. Si he frenado en los... En los conos, sí. Mitsubishi GTO Twin Turbo del 91. Vale. 16.6 el oro. ¿En los conos? Sí. No es en los conos. Si hubiese frenado en los conos, me quedaba corto. Es un poquito más de los conos. Como por ejemplo, aquí. Clavao. Copen de 2002. ¿Qué coche es este? No tengo ni puñetera idea. No lo he visto en mi vida. Pero ya es curvita. Vamos. Mira, cochecillo, ¿no? Más... Rarillo. ¿Es fondo esta curva? Me ha levantado un poquito. Igual era fondo, eh. Seguramente. Audi TT 3.24. Lo mismo. Curvita. Ojo, el siguiente a Bart. Qué guapo. Qué guapo. Vale, esta es la misma que la anterior, pero con un Audi TT. Muy bien. El otro era el hijo del TT. Ya te digo, sí. Sí, sí. Sí. Hostias. Hostias. Creo que va a haber que reiniciar. Ha hecho una cosa un poco extraña ahí el coche. Sí, porque... No, no lo hago. Iba a decir, como diría un colega de hace un montón de años de aquí, de los simuladores, que tiene este coche. Coche de peluquera. Él tiene este coche, eh. Por eso lo dice. Vale, ahora sí, ¿no? Hijo de... Sí, no, sí. Hijo de... Ahora sí. Ahora sí, vamos. A112 a Bart del 85. Vamos. Venga, vamos. Chucuba. A ver si lo hacemos bien. He levantado aquí, he frenado, que iba hablando. Ahora sí. Ahora sí, era fondo esto. Esto era fondo. ¿Crees que saldrá en PC? No lo creo. No lo creo. Este tema lo hemos hablado antes. No creo que a corto plazo salga en PC. Este juego es un vende consolas. Gracias a este juego se venden muchísimas, muchísimas, muchísimas consolas, tío. Y no creo que lo saquen a corto plazo en PC. En un futuro, cuando ya esté a punto de salir el nuevo, pues igual sí que sale en PC. Pero ahora mismo no. No creo. No creo. No creo. A tomar por... A la primera. A la primera. Fácil, gente. Esto es muy fácil. Muy fácil. A la primera. ¿Qué coche es este? No sé, pero corre bien ¿Qué coche es? Ah, el Michu, el Evo, es el 5 Va, fresco Evo 4, no, este es el 5, ¿no? Creo que este es el 5 No soy muy experto de Evo Pero creo que este es el 5 Ah, no, el 4 El 4 GSR, cierto, cierto, mea culpa No, no soy un experto en Evo, lo siento Pero es el 4, sí Tienen ustedes razón He ido a cambiar de marcha con el R1 Y he cambiado la cámara sin querer, pero hemos llegado ¿Cuántas son en total? Vale, son 10 Vamos por la novena Civic Type R Limited Edition FK8 de 2020 En Dragon Tile Como bien, vamos Vale la pena la edición 25 aniversario No tengo ni idea Ni de lo que trae esa versión Vale, esto era fondo Joder, se va a desmontar el coche En el piano Ahora bastante mejor Yo creo que lo tenemos ya O seguramente no O seguramente no Vamos Clio RS220 Trophy de 2016 En Chukuba Vuelta completa No Ah, no, no es vuelta completa Pensaba que el examen final era vuelta completa Vamos Se envía un regalo a tu garaje Para celebrarlo Yo creo que me lo sabrán No, este coche Guardado en el garaje Sí Vale Vamos a ver un poco Qué más tenemos por ahí Ese coque Me llamo Coque López Ah, sí No lo sabía Soy alicantino y piloto de competición en Gran Turismo Grande, coque Bueno, vamos allá A1 Nos va a costar esto, me parece Coque Fuera dentro, fuera No sé de qué me hablas, coque O sea Le estoy saltando todos los textos Y solo veo a coque decir Fuera dentro, fuera Coque No sé qué me estás insinuando Venga, ahora sí Venga, vamos No sé ni qué coche es Vale, Sirocco R El 2010 256 Petardos Ojo Y con mando se juega bien El Lo hemos dicho antes Me invento la cifra Pero seguro que no estoy muy lejos, tío El 80% de la gente que va a jugar este juego Lo va a jugar con mando, tío Este juego está pensado para un público muy casual De consola, tío Que llegan, se sientan en el sofá Y se ponen a jugar Este juego está pensado para jugar con mando Es un juego de conducción Y lógicamente va a funcionar el volante Lógico Si me haces un juego de conducción En el que no funciona el volante Es para mirárselo Pero este juego realmente ha sido pensado para esto Para estar sentado en tu silla Y jugar con mando, tío Y la gran mayoría de gente Lo va a jugar con mando Y con mando va bien, tío Me colé Con mando va bien el juego, tío Va muy bien ¿Te gusta el juego? Está bien, tío Estoy entreteniendo un ratillo Está bien Le daremos unos días Y... Y eso Tampoco voy a jugarlo mucho, mucho, mucho Pero le daremos Dos días Pues coño, es la novedad Y eso Está bien Es que es eso Gran turismo en estado puro, tío O sea, es que es gran turismo en estado puro, tío Con todo el tema este del menú De las licencias De los carnés De... Mmm... Buenos recuerdos, tío De los anteriores Hostia, vaya mierda de... Me queda un segundito Vamos Y encima este juego es eso Es un gran turismo de toda la vida Con un GT Sport dentro Ha frenado mucho, otra vez Sí, estirar un poquito más las marchas Con el Civic Hostia, sí que se nota, eh Hostia, vale, 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 vale V-Tech 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 Era el V-Tech Lo que fallaba aquí Lo llevo en manual Sí, sí, siempre me gusta Aunque vaya con mando Siempre me gusta Uy, boh Siempre me gusta ir manual, tío Gira, gira, perro Gira, 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 gira Gira Madre mía Vamos, ahí Ahora sí, ¿no? Ya está Era el V-Tech, tío Lo que fallaba NSX Qué bonito Este fin de semana vi dos Muy bonito Y encima los dos rojos Uno con alerón Y otro Sin alerón Está muy guapo este coche, tío Señor Coque No me cuentes tu vida, Coque Qué bonito Qué bonito Vale, es la horquilla De Suzuka Oh, Dios Preno mano Mucho mejor con esta cámara Gente, de verdad O sea He salvado eso Que con el Ombuard No hubiese podido Ferrari japonés Esta cámara mucho mejor Para contrablantear Nos falta, nos falta todavía A chuparla A chuparla A chuparla No hubiese podido ¿Se acuerda? Gracias ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Los ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Ahora sí, ¿no? Sí, joder GG Ha estado bien, la verdad Me está molando el juego, le volveremos a dar caña Igual mañana Hacemos otro directito, sacándonos las licencias Y avanzando un poquito más, haciendo los cafés Y todo eso Pero de momento bien es Gran turismo en estado puro, tío Es gran turismo en estado puro Y mola Este menú típico de los primeros Gran turismos Está guay, tío Está divertido Y eso no sé, está bien, tío Me gusta más que el Sport Me gusta más que el Head Sport De momento lo que llevo jugando aquí por lo menos Es como que me está enganchando un poco más que el Head Sport Esto no va a ser para siempre O sea, no voy a estar todos los días jugando este juego Pero me está eso, enganchando un poquito más que el Head Sport Por el tema de eso, de los eventos De los carnés, de los no sé qué Luego ya cuando tengas todo hecho Seguro que te aburres Pero está guay, tío Está guay Me mola el rollo Y lo volveremos a jugar Lo volveremos a jugar Sí o sí Yo creo que mañana Seguimos jugándolo un poquito más Que mola Mola bastante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!